Vamos ya mismo a comunicarnos con Ricardo Faherman, que es fundador de Autotecne. Ricardo, ¿cómo le va? Néstor Sula, le habla. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, Ricardo, cuéntenos, por favor, refresquenos, ¿qué es Autotecne? Autotecne es una aplicación que funciona en los dos sistemas telefónicos, o sea, en Google Play y en iOS, que sirve para, en realidad, pareciera ser que es una aplicación cuya misión es solucionarte los problemas cuando se te queda el auto, pero es mucho más amplio que eso, porque si miramos lo que pasó bastante tiempo, ya son tres años que tiene la aplicación, nos vamos a dar cuenta que cada día las personas con el automotor, que es el segundo capital más grande que tienen después de la casa, enfrentan situaciones medias, complicadas para el que no sabe de mecánica. Entonces, por ejemplo, la gente va a salir a la ruta ahora, que es un fin de semana largo, se baja la aplicación, cliquea, en menos de un minuto aparece un mecánico certificado y chequea 40 puntos del auto para salir tranquilo a la ruta con la familia. Pero yo creo que siempre que sale a la ruta tiene que ser una inseguridad, ¿no? ¿Cómo estará el auto? ¿Qué pasará? ¿Qué se yo? Bueno, eso se soluciona inmediatamente. El telemecánico le hace un chequeo de 40 puntos y lo deja salir tranquilo a la ruta. Y esto le lleva 10 minutos. Ahora, en realidad, siguiendo con esto, también le sirve el día que usted va a comprar un auto, el telemecánico lo va a ayudar a visualizar, a controlar, a revisar el auto que usted compra cuando compra un auto de ocasión, un auto usado. Y así podemos seguir con la gran cantidad de aplicaciones que tiene. Por ejemplo, vamos a decir que el 29% de las veces que se llama a un telemecánico se evita pedir una grúa. La gente llama pensando que va a necesitar una grúa para ir a un taller, el 29% de las veces la grúa no hace falta. Claro. Después tenemos, más o menos, 30% de las veces se hace un diagnóstico. Usted fíjese que usted va a un taller, porque tiene un ruido raro en el auto, tiene una vibración, un olor raro, lo que sea. En este caso, ¿qué hace usted? Levanta la aplicación, habla con el telemecánico, el telemecánico lo acompaña al taller, suponiendo que es una avería y que esa avería no se puede resolver por la videollamada, lo acompaña al taller y su telemecánico habla con el tallerista. De esa manera usted evita las dudas respecto de lo que le contesta al teseirista. Usted sabe que lo que le contesta al teseirista está siendo revisado por una persona idónea. Claro. Si es que se encuentra ante una avería real. Claro. Y así podría seguir eternamente. Le digo que hemos tenido casos desde el famoso coche automático que no arranca, la señora desesperada hablando por teléfono, no me arrancaba el auto y el auto estaba en neutral y no embarquía y por eso no arrancaba. Y eso pasa muy frecuentemente. Tenemos llamados de gente que no sabe sacar el seguro de los niños. Y así, ¿no? Claro. Ahora cuénteme de esta revolución que se viene, de la revolución Next Generation, que apunta a brindar un servicio de excelencia que no existe hoy en el mercado, en la compra-venta de vehículos usados en la Argentina y América Latina y los convenios que esto además significa se han firmado con Europa. Cuénteme todo esto de la nueva generación, la nueva modalidad que se viene para la compra de usados. Bueno, usted vio que originalmente los autos... ¿Qué es un auto nuevo? Un auto nuevo lo definimos como un auto que está todavía bajo la garantía de fábrica. Originalmente las garantías eran de un año, después de dos, después de tres. Hoy hay autos que se ofrecen con cinco años de garantía de fábrica. ¿Y a qué se debe esto? A que los autos duran hasta 20 años hoy. Los autos son hoy mucho mejores que hace 20 o 30 años. Aunque usted extrañe el Cianvitela o ese tipo de autos, los autos de hoy son autos que duran 20 años. Cuando el auto sale de la garantía de fábrica, deja de ser un auto nuevo, pasa a ser un auto de ocasión, un auto usado. Y ya no tiene garantía. En algún momento usted podía comprar una garantía extendida, o sea, algo parecido a la garantía de fábrica, no igual que le servía. Pero ¿cuál era el problema? Que se le rompía el auto, usted iba a un taller, tenía que pedir un inspector de la empresa que le daba la garantía. Ese inspector discutía con el tallerista y o le negaban el pago o era una discusión respecto de hacer el arreglo ahí o no, llevarlo al otro lado. ¿Qué es el Next Generation? El Next Generation es aplicar al problema de los vehículos de ocasión una tecnología tal que vuelven a tener un servicio como el que tenían cuando eran nuevos, con el agregado del telemecánico. Esto quiere decir, usted tiene un auto que tiene 130.000 kilómetros, tiene 10 años de uso, el auto se le avería, usted habla con el telemecánico, el telemecánico verifica la avería, lo acompaña al taller, arregla el arreglo con el tallerista y la empresa de garantías le paga la reparación del auto. Esta tecnología está asociada a un grupo francés que se llama Saretec, que un grupo español que se llama Mobius, en la Argentina es Autotecne, Autotecne, en realidad el nombre completo es Garanti Plus, Power by Autotecne, entonces usted se encuentra que sigue teniendo un auto de ocasión, un auto usado, pero tiene los servicios, la capacidad de reparación y el control que tiene un auto nuevo. Y arriba de eso tiene la capacidad de tener 365 días del año, un telemecánico en su bolsillo para guiarlo en todas las ocasiones. Esto es completamente una revolución, esto no existía, usted ya no tiene que hacer la denuncia cuando tiene una avería, ya no tiene que discutir con la compañía ni con el tallerista, y de esa manera su auto que puede durarle 15, 17, 18 años, se le da un dato, el 80% de los autos de más de 12 años tienen una avería fuerte, el 80%, y el mercado cada vez tiene más autos, y usted lo ve, más autos que duran más tiempo, quiere decir la reposición de unidades sigue existiendo, pero hoy en día hay mucho más autos usados que autos nuevos, a pesar de que hay 5 años de garantía en muchas marcas. Y todas estas alianzas estratégicas entre América Latina y Europa que usted describió, también llegan a Argentina, además de Argentina, digo, a Chile, a Uruguay, a Colombia, a México, bueno, a España, a Francia, como usted mencionaba, ¿no? A Puerto Rico también. En realidad va a estar en toda América Latina y en España, a pesar de que Isaretec desde Francia, hoy en día ya cubre con este servicio toda Europa. O sea que la agencia de usados que no esté dentro de estos márgenes de comercialización o de esta nueva forma de comercializar autos usados va a estar prácticamente fuera de mercado. Bueno, va a ser una empresa, una organización de venta de usados que no ofrece usados garantizados. Usted como comprador va a tener en una cuadra un señor que dice usados garantizados y en frente es usados sin garantía. Y usados sin garantía significa que no tiene la garantía y no tiene los servicios añadidos. Es realmente una diferencia muy fuerte, ¿no? Es un salto al vacío contra un respaldo muy importante. Exactamente. Y si lo piensa usted, en Europa, en todos los países por resolución de la Unión Europea, cuando usted compra un auto, al vendedor le tiene que dar dos años de garantía. Y si no le da la garantía escrita, a través de un contrato, usted se encuentra ante la alternativa de que si se le rompe el auto, dentro de los dos años puede exigir la devolución del dinero y la destitución del auto. O sea, esto en Europa es obligatorio en todos los países. En América Latina no, no es obligatorio, pero bueno, como usted dijo, es un problema competitivo. El revendedor de autos usados, el procesionario de autos de ocasión que ofrezca a los vehículos garantizados tiene una ventaja estratégica muy importante. Claro. Bueno, cuéntenos una vez más, ya para finalizar, para liberarlo, entonces, cómo accede el que hoy quiere irse o está pensando en las vacaciones de diciembre, de enero, de febrero, cómo accede a Autotecne, cómo se acostumbra a usar este servicio, esta posibilidad, qué seguridad le da eso para viajar en la ruta y qué asistencia tiene en caso de un inconveniente. Bueno, lo único que tiene que hacer es entrar a iOS, o sea, a su teléfono, bajarse la aplicación Autotecne con K. Y a partir de ahí es todo muy sencillo porque es una aplicación muy amigable. Ahora hay un fin de semana largo en Argentina, usted está por salir, baja la aplicación, cliquea y dice cita con el telemecánico, el telemecánico puede atenderlo inmediatamente en ese momento, o si usted prefiere en algún otro momento, después espera un minuto en línea, aparece el telemecánico y le hace la inspección de 40 puntos antes de salir de la ruta, le da el informe y también se lo envía por e-mail. Y si tiene alguna recomendación, se la dice en el momento y luego se la envía por e-mail. Bien. Esta es la forma en que está funcionando en este momento y funciona muy bien. ¿Cuándo va a estar o ya está disponible entonces la garantía para los usados? ¿Ya está disponible? No, la garantía para los usados va a estar disponible en las reventas y en las concesionarias a partir del 1 de diciembre. Ah, 1 de diciembre, en aproximadamente 15 días. En 15 días va a estar ofrecida en Argentina. Ya fue recientemente presentada en una feria que se llama, creo que Autotienda, y ahora va a estar, el 1 de diciembre se van a comenzar a incorporar las concesionarias y los que se dedican a la comercialización profesional de autos. Quiere decir que lo más probable es que en los próximos 90 días lo encuentren casi todas las unidades donde usted puede ir adquiriendo. Le voy a decir algo más. El auto ese que usted va a ver ahí fue inspeccionado antes de entrar a la concesionaria y es inspeccionado en el momento que usted se lo lleva. Quiere decir que, suponiendo que usted fue a la empresa Pérez y compró un auto modelo 2009, ese auto antes de entrar a lo de Pérez tuvo una videollamada con el mecánico y el mecánico lo controló. Usted lo compra, usted está por llevárselo. Antes de que se lleve el auto se le vuelven a verificar los 40 puntos para estar seguro que se está llevando un auto en buenas condiciones. Ahora, arriba de eso usted puede obtener la garantía. Claro, correcto, correcto, correcto. Bueno, Ricardo Faherman, fundador de Autotecne, muchísimas gracias y que tenga un buen fin de semana. Igualmente para usted, gracias por llamarme. Muchas gracias, muchas gracias Ricardo.